En el vídeo de hoy adoptaremos dragones en Minecraft. ¿Crees que nos comerán? ¡Dentro vídeo! Ay, macho, estamos en el desierto paredes y no hay nada. Yo solo veo un creeper ahí, pero no me quiero acercar mucho. No, es un cactus, no un creeper, tonto. Que hay un creeper de verdad. No, pues corre, corre. Ni un poquito de agua, ni un poquito de pan, ni un poquito de... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Trolero, ¿qué es esto? ¿Qué templo es este? Pero esto no es el típico templo del desierto, ¿no? No, esto tiene pinta de ser algo muy diferente. Mira, ese de allí sí que es el típico templo del desierto. Ah, ese sí es. Pero este no. A ver, este. Vale, vamos para allá, ¿no? ¿Qué hay aquí? Hola, buenas tardes. Hola. Hay un poquito de pan, un poquito de cosas. Tenemos hambre. Me gusta la exploración. Una botella de agua, algo. Una botella de agua, por favor. ¿Qué pasa? Es que me da un poco de miedo. Pero no aparece nada inofensivo. Bueno, pero yo me asusto rápido. Cuidado, cuidado, que ahí lava. Hay un libro. ¿Qué es a book? Ya, el book tranquilamente. ¿Qué dice? Dice, debéis encontrar los dragones perdidos para poder establecer el equilibrio en el mundo. Buscad al dragón de tierra y al dragón de fuego. Sus huevos se cruznarán y deberéis cuidarlos hasta que sean adultos. Empezad por el templo de la jungla. Allí encontraréis el dragón de tierra. ¿Cómo? ¡Hay dragones! ¡Que vamos a tener un dragón! ¡Qué guay! Pero... ¿Tú crees que eso es guay? Sí, ¿no? Yo siempre he querido tener un dragón. Ah. O sea, me tengo que conformar teniendo un cerdo, pero yo quería un dragón. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Salva el libro! ¡Toma! ¡Ah, tonto! ¡No, tonto! Ah, me voy a por el dragón. Vale, a ver. Yo creo que no están los que están acercando, ¿eh? Espera, que tengo hambre. Voy a comerme un pan. Ahí está. ¿Eh? ¿De dónde has sacado pan? Yo no tengo. Eh... Nada, nada. Yo pan. No sé de qué me hablas. ¿Qué es eso de allí, Jordi? ¡Hola! Un templo gigante que no es el templo de siempre de la Hoglam. No es el típico templo, la verdad. Es diferente. ¡Qué chulo! ¡Es el templo de Templin! No será el templo de Tutankarbon, ¿verdad? No, calla, calla. Eso estaba en el desierto y eso no lo hemos encontrado. Calla. Menos mal. Vale, pues... ¡Hola! Hay un poquito de huevo de dragón. Espera, no está la madre, ¿no? ¡Eh! He encontrado a tu familia. No, recuerda que el cerdo eras tú. Listo. Ah, pero hay una vaca. ¡Erajo de vaca! Ah, perdón. Vale. ¡Hola! Un poquito de dragón. ¡Hola! Uy, por ahí está muy oscuro. Está oscurillo, ¿eh? Espera, espera. Vente por aquí mejor. Hola, un poquito de... Por aquí. Hola, un poquito de... ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Es eso el huevo! ¡Míralo! ¡Hola! ¡Hola! ¿El huevo de dragón? ¡Vaya pedazo de huevo! Uy, es casi más grande que tú, ¿eh? Pues habrá que llevárselo, ¿no? Vale, me lo llevo. Tres, dos, uno... ¡Toma! ¡Eh! Ah, vale. Lo tengo. Creo que lo había roto. ¡Animal! ¡Qué susto! Pero que no lo he roto, que lo he agarrado y me lo he llevado. Voy a guardarlo bien en mi inventario. Vale, vale. Ya tenemos uno. Ahora hay que ir a por el otro, pero... Pero dónde... ¿Cómo sabemos dónde está el otro? Eh... A ver... Igual en el libro ese ponía algo. Eh... No lo sé. ¿Pone algo más? Sí, sí, sí. Aparece otra página. Dice... ¡Buscad el templo sagrado de fuego y allí encontraréis el huevo de dragón! Sagrado de fuego. ¿Y dónde... ¿Y dónde está el templo sagrado de fuego? ¡Eh! Ahora que lo recuerdo, en la aldea nos dijeron que hacia el norte había una construcción un tanto extraña. A lo mejor tenemos que ir hacia allá. Vamos. Habrá que ir a para la aldea. Venga, vámonos. Vámonos para allá. ¡Corre! ¡Corre! Vale, a ver, en teoría creo que se está... ¡Eh! ¡Se asoma! ¡Es eso! ¡Míralo! ¡Es justo allí! ¡Es eso, es eso! ¡Es justo allí! Oye, pues menos mal que estamos muy cerca de la aldea, ¿eh, Jardinuski? Pues menos mal que estamos al lado, macho, porque si no... A ver... Vale, vamos a aparcar aquí. Estupendo. Oye, muchas gracias por el pan que me has dejado, la verdad. De nada, hombre. De nada. Si es que al final el pan... ¿Qué tiene esto de templo de fuego? Porque tiene cosas rojas. Ya está, ¿no? Pues que adentro habrá fuego. Ay, no, 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 no. Tanto fuego no. A ver, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. A ver, cuidado. Vale. Eh... ¡Trolero, antes de que entre! ¡Estén muchísimo cuidado! ¡Toma! Ahí va, vale, vale, vale. No vaya a ser que... A ver... ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Algo que nos quiera más? ¿Buenas? ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Cuidado, trolero, que te revienta! Ahí está. Salen cosas que nos quieren matar. ¡Corre, corre, sube! ¡Trolero, me he quedado enganchado! ¡Todo, apártate! ¡Ayúdame! ¡Mirame allá! ¡Ostras, qué torta! De nada, chaval. Me asume el segundo piso de Ander One Tampo. ¿Qué pasa? Uy, lo he alentado. Vale, vale, subo, 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 subo muchísimo. ¡Cuidado, que cae nada más! ¿O ves? ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Hola! ¡Es el huevo del dragón de fuego! ¡Es el huevo del dragón del wengo! Vale, pues, llévatelo, llévatelo. Píllalo, píllalo. Vamos, vamos. Vale, trolero, puño... ¡Incremento! Toma, vale. Lo tenemos. Vale, ahora hay que ir a casa e incubarlos. Acuérdate de cómo estaban. A lo mejor hay que incubarlo haciendo esto, ¿vale? Vale, eh... Perfecto. Vámonos. Que no se te olvide. Vale. ¡Corre! ¡Para casa! ¡Ah! Uy, me he enganchado. ¡Ah, me voy, me voy! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, ¡corre, huye! ¡Ah, por aquí no! ¡Corre, te voy a dar a correr! Vale, perfecto. Pues, ¿qué? ¿Lo incubamos o no? Venga, vamos. Los tengo aquí, ¿eh? Tráetelos, tráetelos. Vamos a ver. Píjate un pico y cosas. Yo voy a poner el de... Sí, sí, tú también. Píjate unas cosas ahí. El de bosque. Mira, yo he que recordar que era todo de... Como con hojas, ¿no? De árboles. Tiene pinta, ¿no? A ver, ¿me dejas el huevo del dragón este verde? Toma. Vale, a ver. Pues dámelo y pongo esto así. Y en teoría, pues, no sé si lo pongo aquí. Ahora tengo que... Toco, toco. Toco a esperar, ¿no? Vale, yo voy haciendo este, ¿eh? Un poco. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? Así, así, así. Cuidado, no te quemes. Así, así, así. ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, ponlo, ponlo. ¿Qué haces, trollero? Ya está, ya está. Venga, que te queda poco. Así, así. Vale, y ahora... Salta aquí. Y ahora coloco el huevo. ¡Oh, no! ¿Ya está? Ahora hay que esperar. Bueno, ¿sabes qué podemos hacer mientras esperamos? ¡Eh! ¡Se quema el huevo! No, no se quema. Tranquilos. ¿Qué pasa si no se va a quemar de... Si es un huevo, un de fuego. ¿Cómo se va a quemar? Eh... ¡Oh, se quema el huevo! Tenemos que conseguir comida para ellos, porque no creo que coman pan. Así que, ¿qué te parece si... Mira, pescamos un poquito de pescao. Pues venga. Un poquito de pescar. A pescar pescaos. Y... ¿Tú crees que pan no comen, pero quieres que comen pescao? Hombre, yo creo que comen pescao, ¿no? ¿Tú qué sabrás de la alimentación de un dragón? Pues sí, pues sí. Porque yo, pues, algo entiendo. Listo. Mira. Pues venga, el primer pescao es mío. Listo. Ay, qué pesado. Venga, pesca algo. Vamos a estar aquí hasta que nazcan los dragones. Qué perezo. Una hora después. ¡Eh! 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 ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Ya está! ¡Hola, cachorros! ¡Pero crees que me hagan más guapo! ¿Qué haces? Vale, a ver, colega. Te voy a llamar, eh... Ramón. ¿Te gusta el... ¿El pescao? Come. Pues yo te voy a llamar José Carlos. Come, 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 come. ¡Eh! ¡Le gusta! ¡Le gusta! A ver. Come, 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 come. ¡Sí! ¡Le ha gustado muchísimo! Mira. ¡Trolero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Trolero! No me lo puedo creer. Que si comió... ¡Eh! Que se va volando. ¿Qué ha pasado? Que casi se pira. Es que me sigue porque me quiere mucho. Es mi dragón. Míralo. A ver, me sigues. Ven aquí, Ramón. ¿Tú cómo has llamado el tuyo? José Carlos. Ah, José Carlos y Ramón. Me parece un buen nombre para los dragones. ¡Vamos, José Carlos! Oye, pero creo que nuestro destino es cruzar los cielos junto con ellos. ¿Qué te parece? Me lo llevo. ¡Eh! ¡Suelta a mi Ramón! ¡Ramón! Chicos, que se pone nervioso. A ver, Ramón, quédate. Te puedes quedar aquí. No te menees. ¿Qué? ¿Cómo se me nea? Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquit ¡Vámonos! ¡Tenemos que cruzar el mundo entero con dragones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Qué guapo, tío! Oye, pero ¿a dónde vamos? A por pan. Ah, venga, a por pan. ¡Corre, corre, dragoncito! ¡No!